Y desde Santa Cruz de la Sierra sale el tesorero de la Federación Boliviana de Fútbol anunciando de que se debe crear una comisión de selecciones que sea la que vaya a escoger al director técnico y también quien vaya cumpliendo una comisión de fiscalización. Debería crearse otra comisión para encargarse de todos los manejos del dinero y también de todos los manejos ejecutivos del fútbol boliviano. El tesorero de la Liga Cliverzocha dio a conocer su propuesta de conformar una comisión técnica de fiscalización dentro de la Federación. Esto para evaluar y fiscalizar el dinero que entra y sale de este ente, ya que si bien este es un nuevo comité ejecutivo, todavía se acarrea con deudas de gestiones anteriores. Estoy proponiendo hacer cortes y regularizar la administración económica de la Federación. Primero, lo digo de manera muy contundente, tiene que formarse una comisión técnica, cuando digo técnica de fiscalización, que ya había sido propuesta por nuestro presidente Marco Peredo, una comisión técnica multidisciplinaria, compuesta por abogados, auditor, uno que maneja el tema de impuestos, un administrativista si quiere, y que ellos hagan el proceso de revisión para que uno pase como el malo de la película. Esta misma comisión de fiscalización tiene que cerrar esta etapa de transición, vale decir, pagar a los acreedores, evaluar todo lo que se debe, estoy hablando de probablemente un millón y medio, un millón, que no me deja dormir porque no sé qué voy a firmar, está, no estoy diciendo de que no está respaldado, se está construyendo o se están organizando los respaldos, porque para mí firmar cada cheque, imagínense, es complicado, y yo no puedo seguir en esta tensión, tiene que haber esta comisión. Por otra parte, Socha anunció la creación de una comisión de selecciones que será quien evalúe las propuestas que presenten los candidatos para dirigir a la selección nacional. Lo importante que hay que resaltar es que se ha armado una comisión de selecciones con mucha jerarquía, exjugadores y extécnicos, y ellos han dado sus propios criterios evaluativos de proyección sobre lo que tiene que ser un plan estratégico y de lo que debiera ser el perfil del técnico. Conocido las distintas propuestas, vamos a evaluar y vamos a tomar la decisión, la mejor decisión. Ahora ya no hay que contar solamente con los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación, hay que contarlos a los propios comisionados de la comisión de selección. Ellos no son floreros, están para tomar decisiones y a partir de ahora tienen que asumir su rol protagónico en el acompañamiento, en el seguimiento a la selección boliviana.